Eres un ángel que cayó del cielo, te despojaron de tu paraíso Cayendo prisionera en este abismo, en donde solo había oscuridad Pero tú le diste luz a mis días, siendo prisionera me mostraste la salida Me tocas el alma, tú me diste el sueño de la libertad Y aunque me juegue la vida, te salvaré de este infierno Te llevaré entre mis manos y volaré con tus besos Aunque me juegue la vida Escaparemos para siempre lejos de este mundo, dejarlo atrás parece imposible pero juntos Yo sé que venceremos nuestros miedos más profundos Te juro que por tu amor encontraré la salida Aunque me juegue la vida